Bien, muchas gracias, buenos días. El presidente de la República, Pedro Casillo, Terrones cumple actividades el día de hoy, domingo, en el Templo de las Nazarelas. Antes de ingresar a la iglesia, se le rinde honores. Permito, señor presidente constitucional de la República, jefe supremo de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional de Perú, a guardia de honor del regimiento de caballería, Mariscal Domingo Nieto, escolta del presidente de la República. ¿O lo recibe? Bueno, continuo, señor presidente. El regimiento de caballería, Mariscal Domingo Nieto, escolta del presidente de la República, le da el saludo al mandatario, e ingresa a este Templo de las Nazarenas, que se ubica en la cuadra 5 del Giro, en Cabellica, en pleno centro de Lima. Presidido, además, por el mayordomo de la hermandad Soto y el patrón de las Andas, José Antonio Balarino. También van a concurrir altas personalidades, como la presidenta del Poder Judicial, María Barrios. Y hace una venia, frente a la imagen del Cristo de Pachacamilla, que por estas fechas es habitual que recorra las principales calles de la ciudad capital. Sin embargo, por el que no se ha podido desarrollar en estos últimos años, y es por ahí desde el Estado, la municipalidad también. Sin embargo, como ya hemos mencionado, en estos tiempos de pandemia no se ha podido... A donde se va a colocar también el arzobispo de Lima, Carlos Castillo, en unos minutos más para oficiar la misa por Luis Barranzuela. Está previsto también que llegue el ministro de Defensa, La primera vicepresidenta de la República y ministra es oficiada por el arzobispo Carlos Castillo. Se saluda el presidente con su vicepresidenta, Lino Oluarte, quien se ha acercado cordialmente para estrechar la mano del mandatario. Él se acerca ahora a la presidenta del Poder Judicial, hace lo propio, con la titular del gabinete, Mirta Vázquez, y con el alcalde de Lima, Jorge Muñoz. Católicos que año a año, en este mes, siguen las andas del Señor de los Milagros, que ya hace aproximadamente dos semanas comenzaron las misas presenciales, va de lunes a sábado a las 7 de la mañana, a las 9 de la mañana y a las 3 de la tarde y a las 5 y 30. Así que pueden venir aquí a este Templo de las Nazarenas. Veíamos hace unos minutos que el presidente de la República, en nombre de ese poder del Estado, entregada a los arreglos florales, a la imagen del Cristo de Pachacabilla, a propósito, los cuales tenían esa misión, de recorrer las principales calles de la ciudad capital, llevando la imagen, la fe, a muchos peruanos. En los exteriores del Templo de las Nazarenas, hay también mucha gente, hombres, mujeres y niños, que quieren... Quieren la fuerza para hacer de nuestra nación un lugar más unido y fraterno. Puestos en pie, iniciamos nuestra celebración cantando. ¡Gracias! 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 Para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos ante el Señor nuestras faltas y pecados. ¡Gracias! Jesús ya está. ¡Gracias! ¡Gracias! A Dios en el cielo y en la tierra, paz a los hombres que ama el Señor. Amén. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra, paz a los hombres que ama el Señor. Otros, como lo esperamos de ti, el Señor es compasivo y misericordioso. Lectura de la Carta a los Hebreos Hermanos, puestos en las arenas, dignas autoridades, hermana superiora, de la congregación carmelita, de este monasterio, miembros todos de la hermandad, hermanos y hermanas. Este año del Bicentenario, de nuestra independencia, celebramos el Mes Morado y allí el Día de Oración por nuestra Patria. Esta vez bajo el lema Para la alabanza de tu infinita sabiduría y para la luz en medio del mundo. Por eso, unidos a los coros angélicos, te alabamos proclamando Santa, oh, sana, oh, sana, oh, sana, en el cielo. Amén. El regimiento escolta le está dando la despedida porque ya concluyó el acto y va a proceder a romper filas. Y el presidente da la avena correspondiente. Va a sostener reuniones con algunas bancadas. Y bueno, vamos con nuestro compañero Omar Figueroa en otro punto, que también acá en la avenida Tang, la delante Omar. Ir caminando desde el Templo de las Nazarenas hasta Palacio de Gobierno. Eso es lo que hasta el momento parece. Estamos en la avenida Tang, la cuadra 3. Y es que luego de la misa que se ha oficiado por la Nación, organizada por la Hermandad del Señor de los Milagros, el Jefe de Estado, ha decidido, ayudando con la mano derecha, con la mano izquierda, a la... a los fieles, en su mayoría, que han llegado aquí para también poder ingresar al Templo de las Nazarenas, en donde se ofició la misa por la Nación. Señor, señor presidente, se quiere más. Se despiden exclusivamente del mandatario, mujeres y hombres, que el día de hoy van a asistir también a las diferentes misas que se van a oficiar en el Templo de las Nazarenas. Gracias. 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 Gracias.